Hola, estoy aquí para llevarte a un viaje rápido a través de la historia de la música pop moderna. Se puede seguir una línea desde los MCs de hoy hasta los grupos de Do-Wop de los años 50, pasando por el R&B, el Soul y el Funk. Do-Wop fue la música de las calles, la primera música juvenil negra en dominar los charts. Lanzado en 1954, Shboom de The Chords, se considera el primer disco de Do-Wop en llegar al top 10 en las listas de éxitos. Con letras seculares, el estilo gospel de Ray Charles, I Got A Woman, es considerado por muchos el primer disco de Soul de la historia. En 2005, Kanye West lo usó como sample para su éxito número uno, Gold Digger. Una de las canciones más populares de todos los tiempos, Stand By Me, de Benny King, ha sido interpretada por muchos, tales como John Lennon, Muhammad Ali, Otis Redding, entre otros. En el año 2015, la Biblioteca del Congreso lo incorporó al Registro Nacional de Grabaciones por su importancia cultural, artística e histórica para la sociedad estadounidense. Comenzando como una banda de Do-Wop, The Drifters establecieron su lugar en el Rhythm and Blues y más tarde en la música song. Try A Little Tenderness se convirtió en el emblema de Otis Redding y muchos lo escuchan como una súplica por amor interpersonal y una demanda de civilidad interracial. Ha sido sampleado por artistas como Jay-Z y Kanye West, más taquila con Ghostface Kila y Ray Kwan. Utilizado por Dr. Dre, Madonna y Diplo, sampleado por N.W.A. y escuchado en muchas películas y comerciales, Express Yourself, de Charles Wright, ha tocado las vidas de muchas generaciones desde 1970. Un clásico con el que Roberta Flack ganó un Grammy en 1974, Killing Me Softly fue un éxito instantáneo, reversionado por muchos, incluidos los Fujis, en 1996. More Bounce to the Ounce, de Zapp, fue sampleado al menos 300 veces por Public Enemy, The Notorious B.I.G., Brownside and E.C.E., entre otros MCs. El primero en mezclar dos discos sin perder el ritmo, el primer Scratch, el primer disco hecho completamente de samples, Grandmaster Flash, lo hizo todo, inspirando a las generaciones que le seguirían. A Big Daddy Kane, de Brooklyn, se le atribuye, junto con Cool G Rap y Rakim, por sentar las bases de cómo debería verse y sonar un MC de élite. Busta Rhymes, de la ciudad de Nueva York, causó sensación con Leaders of the New School, pero fue su primer sencillo, Woo-ha, Got You All in Check, lo que lo lanzó de inmediato al estrellato internacional, alrededor de 1996. Y eso es todo, una breve historia de los más grandes éxitos del hip hop y los íconos que los precedieron.